Y bueno, continuamos con Con esta conferencia virtual damos paso ahora al sector de la comercialización de ganado Llega el vicepresidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado Bienvenido, técnico agropecuario Diego Arrospide Aquí una salvedad en las promociones de esta conferencia Hemos dicho ingeniero agrónomo Diego Arrospide Asumo el error y hecha esta salvedad les cuento que Diego Arrospide es técnico agropecuario Es vicepresidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado Director del escritorio Antonio Arrospide, Otegi e Hijos, Empresa Familiar Que está cumpliendo 42 años Administra y asesora empresas agrícolas y ganaderas Ha realizado diversas capacitaciones con foco en la producción agropecuaria Su comercialización y administración tanto a nivel local como internacional Recibió capacitaciones en países que están a la vanguardia agropecuaria Como son Estados Unidos, Australia, así como en Argentina y Brasil Está casado y tiene tres hijas Para conocer entonces la visión de la Asociación de Consignatarios de Ganado Sobre la cadena cárnica en la nueva normalidad Le damos la bienvenida al técnico agropecuario Diego Arrospide Escuchamos En primer lugar, agradecerles a ustedes por la invitación a participar De tan interesante debate, por decirlo de alguna manera De las distintas visiones del sector Frente a este nuevo desafío que atraviesa el país Nosotros principalmente nos vamos a focalizar En lo que son dos etapas del complejo ganadero Como son la venta de ganado frigorífico por un lado Y lo que son el ganado de reposición Primeramente nos parece bien importante y oportuno señalar Que el complejo agropecuario y en general lo que es el complejo ganadero Podemos decirlo que tiene una especie de privilegio Frente a otros sectores Ya que este no ha detenido prácticamente sus actividades Digamos, de alguna forma ha tenido algunos elentecimientos puntuales Pero que para nada han significado una parálisis Como en otros sectores sí Lo está pasando y lo están ocurriendo Y bueno, sin duda que nos parece bien importante El primer punto a tener en cuenta Y ser presentes, conscientes de eso Con lo que respecta al mercado propiamente dicho Partimos de un año 2019 sumamente excepcional En cuanto a los valores Esa disparada de precios que tuvimos Esa excepcionalidad de precios durante todo el año Fundamentalmente se basa por la explicación De la alta demanda que generó China A raíz de la consecuencia de la pandemia De la peste porcina africana Esto sin duda nos posicionó a nivel de valores A nivel mundial en lo más alto Inclusive por encima de países referentes a nivel mundial Como lo son Australia y Estados Unidos Con precios que llegaron a los 4 dólares 50 por kilo En cuarta balanza Algo muy pocas veces visto O nunca visto en nuestro país En segundo lugar También importante Lo que fue la característica del año pasado Es que se mantiene Es la escasez de ganado disponible para faena Sin duda que también eso presionó Sobre lo que fueron los precios En tercer lugar El clima Que fue también excepcional Desde el punto de vista que Haciendo un poquito de historia Lo que fue el año El promedio de lluvias a nivel país Son en el eje de los 1200 milímetros Y el promedio del año pasado Fue 1500 milímetros Con zonas que inclusive superaron Hasta los 2000 milímetros Eso también le dio de alguna manera Una excepcionalidad al clima Que contribuyó de alguna forma Para seguir en esa bonanza que tuvimos También creemos importante Que esta bonanza De alguna forma Estimuló la producción de carne En otros subsectores Que realmente estaban bastante Debilitados en sus niveles de rentabilidad Y sus altos costos Como lo son el sector Fundamentalmente lo que es el agrícola Por otro lado también El sector arrocero Y el sector lechero También vieron una oportunidad De negocio Dado esta bonanza de precios Un poco No obstante Esta bonanza Sobre fines del año 2019 Si percibimos Algunas turbulencias Del mercado Sobre todo fundamentalmente Basadas por nuestro principal actor Que era China Donde Se empezaban a producir Algunos incumplimientos De negocios pactados Y atrasos En los compromisos económicos Que generó Un trastorno importante En el sector En la cadena Y a su vez Empezábamos a sentir Los primeros casos De COVID-19 en Asia En ese sentido También nos parece importante Destacar Que pese a A esos incumplimientos Por parte de la demanda De nuestro principal socio comercial Como lo era China Gran parte de la industria Honró sus compromisos económicos Pese a encontrarse En un momento De fatiga financiera Como podíamos decirlo Que bueno Que nos parece bien importante Resaltar Ya a comienzos Del 2020 Las características En cuanto al mercado Fueron muy similares Partimos de un Seguimos con Una baja oferta De ganado Con una demanda Que se mantuvo firme Hasta lo que fue La primera semana De marzo Donde ahí sí Se declaró El primer caso De COVID-19 En nuestro país Y bueno A partir de ahí Sí se generaron Algunos inconvenientes Sobre todo En el sector industrial Donde algunas plantas Llevaron a A paralizarse Entre 15 y 20 días Otras Tuvieron algunos problemas Sindicales Y algunas otras Debieron reducir Su faena Todo esto En general Todo esto Generó Una gran incertidumbre En el mercado Que Que se fue trasladando Hasta Digamos Su reinicio Donde Digamos Retomamos El mercado De Hacienda Con Un 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 Perdón Un importante Reacomodo En cuanto a precios Y bueno Y en la búsqueda De 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 Retraído Por un Lado En base A esa demanda De nuestros Principales Mercados Uno de nuestros Principales El segundo En importancia Y el primero En volumen Económico Como lo es En la comunidad Europea Se encuentra Prácticamente Paralizado Dando Tenues Señales De 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 reactivación En ese Sentido Recordamos Que Europa Lleva Los cortes De mayor Calidad De Nuestros Destinos Donde Ahí Juega Mucho La cuota Hilton La cuota 481 Generando Digamos Un trastorno Importante En Toda La Cadena De Valor En Ese Destino Que Donde Fundamentalmente Ahí Se Destina El Novillo Y Los corrales De Cuota 481 En Lo que Respecta A los Precios Vamos A ver En El siguiente Gráfico Lo que Fue La Evolución Para La Categoría Del Novillo Donde En El Período Del Trimestre Marzo Mayo Digamos De Donde Empieza Todos Los Problemas A Raíz De La Pandemia Hasta Una Foto Prácticamente De Estos Días Cuál Fue La Evolución Del Novillo Que Tuvimos Una Reducción De En Torno De Un 7% En Los Últimos Tres Meses Pasamos De 3 Dólares Con 45 Novillo Promedio A Referencia De Precios De Hoy Que Es En Torno A Los 3 Dólares 20 Inicialmente Esa Caída Fue Más Abrupta Para Luego Digamos Reacomodarse Y Llevar Estos Niveles De Precios Que Tenemos Hoy Que Podemos Decir Que Estamos En Un Mercado Bastante Equilibrado Por El Lado De La Vaca Si Bien Tuvo Caída Fue Un Poco Menor Digamos En El Sentido De Que Rondó El 5 6 Por Siento Pasando De Los 3 Dólares Con 23 A 3 Dólares Si bien Inicialmente Fue Una Caída Importante También Una Reactivación Fundamentalmente Y Apalancada Por Lo Que Es La Reactivación Del Mercado Chino Quien Presiona Sobre Esta Oferta Y Bueno Y Eso Firmeza Y Un Sostén A Los Precios De Las Categorías Que Demandan Que Es Fundamentalmente Lo Que Es La Vaquillona Y El Novillo Especial Es Liviano De Excelente Terminación Recordemos Que Este Mercado A Nivel Interno Hoy Oscila Sobre El 25% Total De La Faena Donde Si Cada Vez Está Teniendo Más Incidencia La Importación De Carne Hoy Repasamos Algunos Números De Lo Que Son Los Datos De Inaki Y Nos Daba Cuenta De Que Uno Prácticamente Cada 4 Kilos De Lo Que Se Consume Es Importado Quiere Decir Que Estamos Hablando Un 25% En Resumen Hoy Podemos Hablar Que El Ganado Con Destino A La Industria Frigorífica Se Encuentra En Un Nivel De Precio Bastante Estable Y Equilibrado Buscando Fundamentalmente La Reapertura De O La Reactivación De Sus Principales Mercados Que Son Los Que Son Claves Para La Valorización Del Componente De La Resen A La Hora De Vender En Termino Comparativo La Faena Ha Tenido Una Reducción Muy Importante Si Comparamos Igual Perido De Este Año Con Pensar Que Vamos A Estar En Niveles Por Debajo De Dos Millones De Cabezas De La Faena Total Lo Cual Es Un Valor Históricamente Muy Bajo Por Otro Lago Otra Tendencia Importante Que Se Están Viendo Por Este Momento Según Los Datos De Inac En El Último Cuatrimestre Nos Habla Del Parece Bien Importante Porque Es Una Demanda Agregada Que Viene Siendo Cada Vez Más Creciente Lo Que Respect Al Ganado Reposición Creemos Que Al Igual Que Años Anteriores La Característica Principal Ha Sido Que La Demanda Ha Superado Fuertemente Lo Que Es La Oferta Fundamentalmente Creemos Que Está Dado Por Dos Factores Que Son Bien Importantes Uno Es Un Stock Que Está Teniendo A Reducirse De Acuerdo A Los Datos De Dicose En Los Últimos Tres Años En Ese Sentido Nos Parece Bien Importante Resaltar Dos Digamos Desarrollos De La Mercado Reposición Que Ha Tenido Alto Impacto Y En Toda La Cadena Y Sobre Todo En Los Factores Más Primarios Como Son La La Recría La Incidencia Que Tuvo La Exportación De Ganado En Pie Que Realmente Dinamizó Y Estimuló El Sector Creador Y Por Otro Lado Lo Que Ha Sido La Cuota De La Participación De Uruguay En La Cuota De La 44 81 Donde Donde Realmente También Fue El Primer Negocio A Futuro Con Éxito En La Ganadería Y Bueno Y Eso Realmente Incentivó La Inversión Y Le Dio Mucha Predicibilidad Al Negocio Con Lo Cual Dinamizó Todo El Sector Ya Sea Cría Recría Y Hasta Los Corrales Este Un Poco En La Línea De Lo Que Venimos Hablando En El Próximo Gráfico Hacemos Un Comparativo De Las Principales Las Principales Las Principales Categorías De Reposición Como Lo Son El Ternero De 140 180 Kilos La Vaca Invernada Y El Novillo De Cuota Donde Vemos La Evolución De Las Semanas 1 A 19 De Los Últimos Tres Años Y Bueno Un Poco Avalo Un Poco Lo Que Estamos Diciendo Que El Crecimiento Económico Ha Sido Prácticamente Exponencial En Los Últimos Tres Años Que No Ha Parado De Crecer A Nivel De De Esta Bonanza Y Este Crecimiento También Nos Parece Importante Resaltar Lo Lo Que Significó Fundamentalmente Ahora Está Un Poco Podemos Hablar De Que Hay Una Faltante De Agua Generalizada En Todo El País Y Está Haciendo Se Espesar Un Poquito Más Pero Sobre Todo Lo Que Es La Falta De Agua En La Zona Este Donde Hay Ya Declarada Una Emergencia Hídrica Realmente Eso Por Momentos Presionó Sobre Sobre La Oferta Y Sobre La Demanda Pero De Todas Maneras El Mercado Se Comportó En La Misma Línea De Lo Veníamos Hablando Firme Demandando Y No Afectando De Ninguna Forma Lo Que Fueron Los Precios Ese Creciente Un Poco Para Para Ir Redondeando Lo Que Es El Comportamiento Del Ganado De Reposición Ese Excelente Nivel De Precios Ese Desarrollo Esa Pujanza Y Esa Mayor Demanda De Alguna Manera Generó Algunos Algunos Puntos Que Nos Parece Bien Importante Resaltar Como Lo Son Un Estímulo Adicional A Inversión En Ganadería Después Una Mayor Sinergia En Lo Que Son Los Sistemas De Producción Ahí Lo Vemos Fundamentalmente Lo Que Es En La Parte Agrícola Donde Está Habiendo Una Transición De La Agricultura Hacia La Ganadería De Repente En Distintas Fases Una Fase A Través Puentes Verdes Donde Se Hacen Negocios De Ganadería Digamos Transitorios Y Otra Fase Más Definitiva Donde Se Hacen Pasturas Definitivas Y Negocios A Más Largo Plazo Proyectando La Transición De Producción De Carne Tentado Tentado Poco Por Lo Que Veníamos Diciendo De Lo Que Son La Buenanza De Precios Y Bueno Algo Similar También Fue El Sector Arrocero Donde Veníamos De Varios Años Extremadamente Complicados En Cuanto Al Sector De Altos Costos De Producción Y Niveles De Rentabilidad Muy Deprimidos Y Bueno Encontrar Una Oportunidad De Negocio En La Producción De Carne Y Bueno También Por Otro Lado Existe Una Mayor Demanda Externa De Fuera Del Sector Digamos Que Percibe En La Ganadería Una Colocación Segura Y Un Refugio Capital Que Eso También Le Da Más De Ofrecerse Eso Se Ve Un Poco Reflejado En Lo Que Es Sobre Todo En Los Negocios Capitalizaciones De Pastoreo Donde Vemos Ahí Que Hay Una Altísima Demanda Y Un Marcado Interés De Inversores De Fuera Del Sector Incursionar En La Ganadería Que También Eso Se Ve Reflejado De Alguna Manera Lo Que Es En El Mercado Los Campos Donde En General Hay Una Demanda Incrementada En Los Últimos Tiempos Por Parte De Los Arrendamientos Y También Por Parte De Compras De Tierras Fundamentalmente Y Orientadas Hacia La Producción De Carne Eso Se Un Poco A Nivel General Como Estamos Viendo El Negocio De La Reposición Llevándolo Concretamente A Esta Nueva Normalidad Más Allá De Esta Bonanza De Precios Y Esta Alta Demanda Que Estamos Percibiendo Y Que Tenemos Hoy A Raíz De La Pandemia Si Se Generaron Sobre Todo En Determinadas Categorías Digamos Alguna Cierta Como Decíamos Anteriormente Más Allá De Esta Bonanza Excepcional Del Mercado Reposición Que Se Ha Mantenido Firme Y Demandado A Raíz De La Pandemia Si Existieron Algunas Amenaces Y Algunas Categorías Que Se Vieron Más Afectadas Que Otra En Ese Sentido Creo Que El Mercado Estaba Bien Delineado Por Dos Orientaciones Uno Lo Que Son Los Negocios Más Cortos Categorías Más Pesadas Donde La Incertidumbre Pesó Más Y Los Destinos De Colocación Estaban Más Digamos De Bajas Más Importantes Por Otro Lado Lo Que Fueron Los Negocios Largos Las Categorías Más Livianas Que Son Negocios De Más Tiempo Esos Negocios Se Vieron Menos Afectados Y Mantuvieron Esa Demanda Pese A Tener Algunas Corriciones En Un Poco En El Gráfico Lo Que Intentamos Mostrar Es Justamente El Comportamiento De Las Tres Categorías Principales Referentes En Lo Que Es La Reposición Donde Vemos En El Período De Marzo A Mayo O sea Del Descubrimiento De Primeros Casos De Pandemia En Uruguay A Nuestros Días Como La Evolución Del Ternero Significativamente Fue El Que Menos Bajó O sea Tuve Un 9% Frente A Un 13% Lo Que Son Las Vacas Y Frente A Un 15% Lo Que Es El Novillo De Cuota 481 Que Como Veníamos Hablando Anteriormente Sin Duda Fue De De Las Categorías Más Afeintadas Dado Que Estas Estos Ganados Son Los Que Se Destinan A La Cuota 481 A Los Mercados De Alta Calidad Y Eso Va Todo Con Destino A Europa Y Sin Duda Que Ahí Tenemos Un Cuello Botella Importante Por Estos Días Uruguay Ha Enfrentado Varias Crisis Que Muchas De Ellas Nos Han Impulsado A Tecnicarse A Establecer Formas De Producción Más Eficientes Y Más Eficaces Y Creemos Que Esta No Va Ser La Excepción Una Clara Ejemplo De Crisis Fue Lo Que El País Y Fundamentalmente Nuestro Sector Vivió Por El Año 2001 Cuando La Crisis La Aftosa Que Realmente Nos Obligó A Reinventarnos Y Bueno A Partir De Ahí Fue El Surgimiento De Las Ventas Virtuales Que Sin Duda Eso Marcó Una Modificación En El Comercio Ganadero Que A Partir De Ahí No Ha Parado Desarrollarse Esta Pandemia También Nos Exigir A Continuar Profesionalizándonos En Cuanto A La Producción De Nuestros Bienes Y Nuestros Servicios Y Impulsar Lo Que Es La Digitalización Del Sector Yo Creo Que Esta Crisis No Hay Duda Que Lo Que Está Potenciando Cada Vez Más Es El Comercio Electrónico Y Bueno Es Hacia Donde Vamos Y Creo Que Poco A Poco El Sector Está Dando Pasos En Esa Línea Si Bien No Podemos Ignorar Lo Que Es Esta Nueva Normalidad Que Nos Impone Grandes Desafíos Entendemos Tanto Uruguay Que Como El Sector Se Encuentra Muy Bien Posicionado A Nivel Mundial Y Ni Que Hablar A Nivel En La Región Que Tenemos Algunas Características Que Nos Diferencian Que Son Bien Importantes En Ese Sentido La Estabilidad Jurídica Trazabilidad De Todo Rodeo Vacuna Que Sin Duda Más Allá De La Innovación Que Eso Supuso Le Da Seriedad Y Legitimidad A Nuestros Procesos Garantizando Todos Y Cada Uno De Nuestros Productos Que Componentes Son De Nuestro Principal Activo Uruguay Sin Duda Está Bien Posicionado A Nivel De Seguridad Alimentaria Y Seguramente Es Lo Que Nos Va A Diferenciar En El Futuro Ofrecer Calidad Seguridad Confianza Serán Nuestros Grandes Diferenciales Muchas Gracias Muy Bien Gracias Diego Tenemos Preguntas De Nuestros Colegas Nos Vamos A Radio Cuarém De Artigas Y Escuchamos La Gracias Jorge Y Compañeros De Charrua Televisión Por Dejarnos De Participar De Esta Propuesta Bueno Desde El Norte Del País Desde Artigas Estamos Presentes Nuestra Primera Pregunta Está Dirigida A Diego Rospide Integrante De La Sociedad De Consignatario Diego Bueno Los Precios Del Último Trimestre Del Año Pasado Están Muy Latente En La Memoria Del Productor ¿Cree Usted Qué tan lejos Estamos De Volver A Tener Esos Precios Bueno Muchas Gracias Gabriel Mis Saludos Para Ti Y Toda La Gente De Artigas Seguro Que Como Toda El Parte Del País Estamos Esperando Las Precipitaciones Que En Los Próximos Días Están Anunciadas Y Que Buenas Falta Nos Hace Realmente Proyectar Un Precio Para Adelante Es Muy Difícil Y Más Aún En Sumamente Dinámica Cambiante Y Se Nos Hace Muy Complejo Poder Preciar El Mañana Cuanto Más Irnos Más Adelante Si Capaz Que Nos Parece Importante Analizar Algunos Factores Que Pueden Hacer A Esa Composición Del Precio Para Entender Un Poco Más La Realidad Yo Creo Que Para Empezar Uruguay Hoy Más Allá De Que Como Decíamos Anteriormente Somos Unos Privilegiados Porque El Mercado Ganadero Ha Seguido Funcionando Más Allá De Que Tenga Algunos Bemoles Pero Ha Funcionado No Tiene Todos Sus Mercados Operativos Si Bien Tiene Todos Los Mercados La Reapertura De Todos Sus Mercados Pero Los Fundamentales Y Los Que De Alguna Manera Inclina La Balanza Como Lo Es El Mercado Europeo Por Ejemplo No Están 100% Operativas Entonces Eso Para Empezar Nos Parece Sumamente Importante Que Hasta Que No Esté Eso 100% Digamos De Alguna Manera Normalizado Es Muy Difícil Poder Prever Una Demanda Y Un Escenario De Precio Por Otro Lado También Nuestro Principal Socio Comercial Como Lo Es China Si Bien Fue El Que Primero Reactivó La Que Todos Sabemos Y De Acuerdo A La Información Que Recibimos Que La Necesidad De Proteínas Se Mantienen Intactas Y Que Eso Lo Va A Seguir Demandando Lo Que Si Vemos Que El Posicionamiento Que Tiene China A Nivel Mundial Frente A Un Año Atrás Es Muy Distinto O Que Tiene Digamos Sus Principales Proveedores De Carne Están Todos Habilitados Entonces Eso Un manejo Del Mercado Que Seguramente No Sabemos Hasta Donde Puede Incidir En La Digamos En El Manejo De Los Precios Y Seguramente Eso Va A Tener Incidencia En Mediano Y Corto Plazo Por Otro Lado De Alguna Manera Llevándolo A Nivel Local Por El No Va A Tener Grandes Cambios A Mediano Plazo Con Lo Cuál Eso Si Va A Presionar Sobre Sobre Los Precios Y Por Ahí Tenemos Una Señal Bastante Alentadora En Cuanto A Presión De Precios Por El Lado De La Demanda Como Veníamos Diciendo O O sea Hoy Tenemos China Activo Que Nuestro Principal Mercado Pero Precisamos Recomponer La Totalidad De Sobre Todo Los Mercados De Valor Y Por El Clima Bueno Que Si Bien Ahora Estamos Necesitando Lluvias Puntuales Digamos Para Todo El País Hay Una Zona Más Afectada Como Es La Zona Este Pero Hoy O sea En Este Scenario Del Mercado Este Prácticamente Cuatrimestre Del Año No Han Tenido El Peso No Ha Tenido Una Gran Incidencia Sobre Sobre Particular Sobre Los Precios O sea Yo Lo Que Me Imagino Hacia Adelante Es Un Mercado Que Va A Mantener Su Firmeza A Medida Que Se Vayan Restableciendo Esos Mercados Tan Preponderante Para Nuestro País Seguramente Puedan Tener Alguna Recuperación De Precios Pero Me Lo Veo Más Bien Por La Estabilidad Y Soy Optimista Que Nuestro Producto Van A Seguir Valiendo Van A Atravesando Una Crisis A Nivel Mundial Ese Pico De Precios Excepcional Que Tuvimos El Año Pasado Y Bien Y Volvemos A Montevideo Desde El Semanario La Mañana Y La Mañana Rurales Tenemos Por Allí A Manuelita Manini Vemos Y Escuchamos Adelante Me Deficiencia Reproductiva En Nuestro País A Pesar De Los Buenos Precios Del Ternero Y ¿Cuándo Te Parece Que Esto Perjudica En La Generación De Divisas Y El Crecimiento De La Mano De Obra De Todo El Sector Muchas Gracias Manuela Por Tu Pregunta Realmente Es Una Es Una Interesante Pregunta Duda Conclusión Y Que Tiene Varias Patas Para Por Donde Analizar Lo Primero Que Se Nos Ocurre Pensar Es La Composición Del Stock El Stock Uruguay Ha Mantenido Una Reducción Prácticamente Los Últimos Tres Años Paulatina Pero Reducción Al Fin Y Lo Que Es Importante Destacar Es Que Casualmente El Stock De Vacas De Cría Prácticamente Se Ha Mantenido De Acuerdo A Los Últimos Datos De ICOCE Eso Nos Genera Esa Gran Duda Es Cuestionamiento Como bien Decías Tú Estamos Con Un Stock De Vaca De Cría En Torno De Los 4 Millones 200 Y Algo De Mil Cabezas Quiere decir Que La Recomposición Del Stock Por Ese Lado No Tenemos Que Buscarlo Si No Tenemos Que Buscarlo Por Eficiencia De Producción Para Lograr Subir Esos Procreos Evidentemente Que Nosotros Desde La Asociación Hemos Hablado Estando En Permanente Contacto Con Los Productores Y Sobre Todo Creo Que Con Los Productores De Mediana Escala Que Son Productores Más Artesanales Productores Familiares De Menor Volumen De Producción De Terneros Que De Repente Que Es Allí Donde Creo Que Tenemos Que Focalizar Un Poco Las Tecnologías Para Que Tengan Algún Impacto Nosotros Vemos Que Hay Herramientas Disponibles Hay Tecnologías De Alto Impacto Y Bajo Costo Económico Que Pueden Ser Utilizables Que A veces De Repente No Llegan Bien A Ese Sector De La Producción Que Creo Que Donde Podemos Encontrar Realmente Un Diferencial A La Hora De Hacer Adoptar Tecnologías Estímulos Han Habido Estímulos Han Habido Y Hay Yo Creo Que Un Poco Como Hablamos Anteriormente Hoy Lo Que Está Bien Claro Es La Alta Demanda El Producto Tiene Es Apetecido En El Mercado O sea El Producto La Recría El Ternero Es Apetecido Y Buscado Miramos Un Poco Las Gráficas De Las Categorías De Reposición Es Creo Que Lo Fundamental Hoy Es Apuntarles A otro Lado Apuntar A Mecanismos A Invertir En Nuestros Organismos Capaz Que Institucionales Nacionales Que Están Abocados A la Investigación A Llegar A Llegar A esos Productores De Mediana Escala Que De Tipo De Jornadas Y eso Porque Su propia Escala No Le Permite Perderse Mucho Tiempo En Su Sistema De Producción Y Volcar Ahí Que Creo Que Por Ahí Puede Estar El Lado Del Impacto Del Crecimiento O sea Cuando Hablamos De Tecnologías Hablamos De Puede Ser Una Tablilla Puede Una Realización Son Todas Medidas Que De Repente Por Ahí No Tienen Un Alto Costo Económico Y Si Pueden Tener Un Alto Impacto Que Lo Creemos Que Es Sumamente Importante Y Bueno Por El Costo Que Está Perdiendo El País Sin duda Que Es Importantísimo Porque Hablando Haciendo Un Número Muy Grosero Pero Estamos Hablando De 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 Con Este Mismo Stock Podemos Aumentar 300.000 Le Pongas El Número Que Ponga Está Rondando Los 100 Millones De Dólares Para El País Y Esos 100 Millones Derraman En Toda La Cadena O sea Ya sea Exportación En Pie Negocio Cuota Frigorífico Mano De Obra O sea Eso Es Inversión Es Producción Y Desarrollo O sea Estamos Totalmente De Acuerdo Y Yo Creo Que Debemos Focalizarnos En Eso En Orientar Formación